Los saluda su compa, Edgar Aguirre, el Narquillo Y mis amigos de La Sierra 01152 Y dice más o menos así No luches contra la ley Marcelo le dice a Sabas Tumba es uno y bien en diez Y nunca te lo sacabas La tranza debe de haber Para que no tengas trabas Abusa bien los sentidos Cuando pienses hacer algo Es bueno oír un consejo Pon atención o las diablo Las armas son necesarias Pero las descarga el diablo Ten cuidado del soplón Que siempre anda por ahí Él vive de la traición Lo digo porque es así Así como vende a otros Te puede vender a ti Saludos compa Paco Échale viejo Si eres hombre de delito Esto no lo olvidarás Cuando vayas a un festejo Amarra al caballo atrás También correr en defensa Nunca será por demás El oro siempre es el oro No presumas de lo que hagas Las esclavas y las joyas Es mejor si te las guardas Te pones en evidencia Si en tu persona las cargas Siempre se revienta el hilo Cuando hay mujer de por medio Mejor pasala tranquilo Tu negocio es lo primero Pa' todo hay tiempo en la vida No lo olvides compañero Echale agua al bule viejón Macizo viejo pando La sierra 011 52 Su compa en Arquillo viejones Arriba canto de Sur Central